No, 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 no. Y esperando que le cambien su iPhone. Pues amigos, la solución fue que no pagamos ni un peso, ni un peso, carna, la cama y la chaca. En el brief que nos envió cliente, le realizamos la propuesta, se las voy a hacer llegar a los correos para que la chequen y de ser necesario, le enviemos la cotización correspondiente. No, 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 no. No, 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 no. Y esperando que le cambien su iPhone. Pues amigos, la solución fue que no pagamos ni un peso, ni un peso, carna, la cama y la chaca. No mames, ¿es la Gaby? No mames, ¿es la Gaby? No mames, ¿es la Gaby? A ver, chiflando y aplaudiendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papito? Nada, ¿qué? Mis agujetas. Ah, ¿tus agujetas qué? Entonces, ¿sí puedo adoptar un perrito o no? No, 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 yo no quiero perros aquí en esta casa. Pero un perrito chiquito, ¿te va a gustar? Un perrito chiquito. No, chingada, madre, ya te dije que no quiero perros aquí en la casa. Oye, papá. Ok, 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 me salgo. Papá, ¿es en serio, papá? ¿Es en serio? No. ¿Para qué me lo trajiste? No puede ser. Papá, ¿es en serio? Quédate a desayunar, hijo, ¿no quieres tomar algo? Entonces, ¿sí puedo adoptar un perrito o no? No, 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 yo no quiero perros aquí en esta casa. Pero un perrito chiquito, ¿te va a gustar? Un perrito chiquito. No, chingada, madre, ya te dije que no quiero perros aquí en la casa. Mira. Mira. Oye, papá. Ah, ah, ok, 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 me salgo. Papá, ¿es en serio, papá? ¿Es en serio? No. No. ¿Para qué me lo trajiste? No puede ser. Papá, ¿es en serio? Quédate a desayunar, hijo, ¿no quieres tomar algo? Oye, Roberto. Qué perro. Te he dicho yo nueve veces. Si vas a entrar, toca la puerta. ¿Me grabaste? No. ¿Me grabaste? No. ¿No me grabaste? Ok. Pues claro, te he dicho.